de las noticias. La temperatura máxima en los próximos tres días estará oscilando entre 33 a 34 grados Celsius y estará descendiendo el día de mañana a 19, el día sábado a 20 grados, mientras que el domingo 21 será el valor mínimo ya para este día domingo habrá acumulación de nubes, sin embargo este día se pronuncia que venga, bueno que choque un huracán que es de nombre Hillary, lo cual traerá lluvia sobre todo en las zonas serranas. Ahora viene nuestra frontera Ciudad Juárez, temperatura máxima de 38 grados con valor mínimo de 23 y cielo despejado para Ojinaga regresan las temperaturas muy bochornosas, 40 grados el pronóstico para hoy, cielo despejado con valor mínimo de 24 grados. Para Madera por otra parte 30 es el pronóstico de temperatura máxima, cielo despejado hasta el momento con valor mínimo de 15, sin embargo este pronóstico de calor bochornoso va a cambiar conforme pasan los días. Para Cuauhtémoc 28 grados, temperatura máxima se pronostican 15 grados durante la tarde noche y cielo despejado. Para Acril 26 grados, valor mínimo en 14, de igual forma el día despejado. Por otra parte en Jiménez, día soleado, temperatura máxima en 35 con valor mínimo de 19. Para Hidalgo del Parral, cielo despejado, no hay posibilidad de lluvia, temperatura calurosa en 30 con valor mínimo de 17 grados. Y en algunas zonas de la República Mexicana como lo es la Ciudad de México se mantendrá el ambiente agradable, inclusive un poquito fresco, marcando 24 grados como temperatura máxima, habrá mayor acumulación de nubes con valor mínimo de 15. Para Monterrey, 37 grados, temperatura máxima, cielo despejado con valor mínimo de 23. Guadalajara por otra parte, cielo parcialmente nublado, valor máximo 27 grados con valor mínimo de 17. Para Mazatlán, Sinaloa, cielo despejado, temperatura máxima en 33 con valor mínimo de 27, mientras que en Cancún, a este otro lado de la República Mexicana, todavía 33 grados Celsius es el valor máximo, cielo despejado con valor mínimo de 25. Así las condiciones al momento para que usted esté bien informado, por supuesto que estaremos actualizando la información. En otros detalles, los invito a ver lo que pasa en nuestras mesas mexicanas. En las mesas mexicanas, nada mejor que jarritos, porque jarritos es el sabor de todos. Hasta aquí con la información del tiempo, mi nombre es Vianney, comparan que tenga un excelente día, continuamos con más. Mueblerías Portillo, con los mejores precios de mi ciudad, presentó.